Música Hey, buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de NowRunner Shhh, hablen bajito que Felipe está durmiendo Felipe está durmiendo Felipe, Felipe ¿Qué pasó Felipe? Eh, qué cara dormido que tenés Felipe Uy, esa cara enojado Sí, 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 estás acomodando Sí, no me mire fijo, sí, me estás mirando fijo No me gusta, mirá para otro lado Ahí va Bien, vamos a seguir explorando A ver qué camino era No sé, vine para allá, para la izquierda Con qué caripela me miró Felipe recién No le gustó nada que lo despertara así Eso sí arrancamos todo el color, eh Che, este camión en realidad no está tan mal, eh Lo uso muy poco este camión Lo malo es que tiene que conseguirlo bastante Y no sé si le puede poner una grúa Porque no se puede llevar más a más Pero después anda bastante bien, nada más Opa, me voy a saltar y no Uy, tenemos un puente gigante ahí Ah, cierto, pero es del tren, no es para mí Pero allá abajo hay otro puente Bueno, vamos a poner una marcha baja a fuego a fuego Bueno, vamos a poner una marcha baja a fuego a fuego La marcha baja a fuego a fuego La otra como que estaba muy alegre Buah, ya me veo para pasar con una carga enorme O algo gigante por acá, eh Está rico, rico para pasar con ahora ¡Esa piedra que es seco! Y la camioncita ¡Ay, ay, ay! Me lo tiró tanto que hasta me lo tiró para acá Muchísimo poco Salíme de derecho Uy, uy, la rueda de atrás Vale, vos Esas piedras son criminales esas piedras O sea, tienen que estar presas de esas piedras Tienen que estar en prisión Pero para yo haber visto un observatorio Por acá, ah, ahí Uy, lo puedo ir a agarrar ahora, eh Voy a dejar el remolte acá Y voy a agarrar eso A ver, voy a fijar bien a donde era que estaba No sé Para no mandarme una coboy Para de la vía Quiero que era la vía, ¿no? Ah, no, no, no Más adelante ¿Dónde está? A ver, si yo me posiciono en el mapa La vía del tren está para allá Derecho ¿Por qué me la complico? No entiendo Vamos por un punto No entiendo para qué me la complico Vamos por un punto ¿Dónde está el punto? Allá ¡Ah, ahí está! Ah, pero ¿qué manera complicarme? No lo veía Vamos a poner un punto ahí Pero no lo veía ¡Qué cosita la mía! Voy a agarrar la cisterna por acá Ya la engancharé a la vuelta Ah, está ahí nomás Está ahí nomás Hacía tiempo que no había un observatorio tan fácil Yo creo que desde Río Negro en Michigan que no se había un observatorio Estaba sentiendo a veces ¿Para qué abro la boca? ¿Para qué abro la boca? ¿Qué va a ser fácil esto? ¿Dónde me metí? Yo pensé que esto era todo hielo ¿Dónde me metí? ¿Dónde te sentaste? Vos, este... Felipe Amás estoy rompiendo todos los troncos No sé cómo me metí para salir ahora Me voy a buscar la vida ahora para salir Me metí para salir ¿Llegar a mi lado? El equipo está... A la antena no llega, no No, como que a la antena no llega Vamos a hacer un... Una gran Deadpool Un máximo S-Force Pero tenés troncos y esto ¿Por qué no agarraron los troncos de ahí? Ay, uy, para bolsa Me duro poco la felicidad, me duro poco La antena no llega, pero nada, poco Ahí, 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 pero no vuelve Lo que pasa es que claro, se están cerrando de pico, se están cerrando de trombo A ver si llega la antena ahora, sí, ahora sí No, 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 sí, Felipe Lo que dice Felipe Arriba Me hacía la sensación Ese puente si se pudiera pasar por ahí sería maravilloso, pero no se puede Pintoresco Iglesia Puente viejo Bien, acá hay que traer madera supongo Qué inteligente que soy Observando las estrellas Acá está el camión, el famoso camión SICK El famoso SICK Qué más tenemos por acá Bueno, todo lo más no se ve, no se ve, no se ve Infortunio, Infortunio y yo, ah, acá Ahí Bueno, me queda este observatorio acá cerca del taller Bueno, lo que vamos a hacer ahora es seguir, venir a agarrar las misiones que hay acá No, acá tengo metal, ah, puedo agarrar el metal y irme como trompada para hacer la avalancha O sea, va a ser medio largo el viaje, pero se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer El tema ahora es salir de acá, ¿no? Sería... Lo primero ahora es salir de acá, después lo más se verá Vamos a ver ¿Uno? ¿No llega? No, no llega No, no llega Me voy a tener que rimbar más a la antena, por ese A ver si no llega a este si llega Eh, ¿Llega o no llega? Si Lo vuelque me hizo cortar a batalla naval la pelicula esa que tiran el ancla y el barco gira asi a lo loco creo que era batalla naval la pelicula no me acuerdo bien una que invadía a uno extraterrestre extraterrestre y que lo que hay aca en en amur rsia extraterrestres aca tambien se rompe pero aca lo que sobran son arboles que pasa parecia fuerte que paso parecia fuerte despues dicen que yo no cuido de que digan bien de todo miras que estoy plazando un arboles que maravilloso que aparcaria este solto y 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 estaba pensando qué tal si saco algunas fotos para vender productos me llevaría ese turno pero escúcheme por 7.750 como visite 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 cuando traiga el tatarín visitamos todo lo que usted quiera aceptamos qué más hay acá, ah después tengo el otro, ah puedo hacer una ruta porque ya que lo dijiste lo mismo con la cisterna atrás, puedo venir acá, salir, salir bien, en el medio no hay nada así que buena buena, esa cisterna estaría bueno poder usarla buena, que hora son? uh, son 23.11, si hay gente que quiere estar durmiendo hay gente que quiere madrugar buenas buenas como dicen que andan ladrillos, los famosos ladrillos, vigas de metal, carga enorme ladrillos, ojo, ladrillos solo dos nomás me llevo las vigas para para allá, para el taller esto puedo trepar acá si, pero no vamos a trepar que no tengo ganas de vuelta lo que es? un kiosco es un kiosco está cerrado ah, quería tomar un cafecito un cafecito para para Felipinho acá un cafecito para Felipinho o sea que sea de día no, conseguí cerrar o Felipinho quería un cafecito un cafecito un cafecito para fralipino no te apague esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver se da miniaturista ahí ella ay me gustó más Felipinho Felipé FUTO 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 Felipe FUTO está sacando del juego el castor Felipe voy a hacer la miniatura y vengo buena gente disculpen pero fui a hacer la miniatura y no me percate que en vez de pausar la grabación me di terminar la grabación esta bueno en fin traje las vigas Dejé el remolque de combustible Lo dejé acá Cargué combustible Me vine, que este camino ya lo conocen Que fue el que hice, no tiene ningún misterio Me vine entonces acá Y acá Lo que hice fue entregar la viga de metal Pedí a una sola viga de metal Y está, le entregué ahí Disculpen que no No grabó, pero está Era el camino y está, entregué la viga de metal Y está pronto Error mío, error mío En vez de pausar grabación Le di finalizar grabación y no me di cuenta Y claro, después hice la miniatura Y le di retomar grabación Pero claro, el botón de retomar la grabación Retoma la grabación si está grabando Ahora si vos terminaste la grabación No retoma nada En fin, era solo eso Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video Adiós